En los colegios estamos enseñando a los niños a partir de los ocho años a ser consumidores que sepan sus derechos, que esto es fundamental, desde saber leer una factura, por ejemplo la de la luz, hasta de dónde viene el pan y lo fabrican. Creo que es una labor muy importante porque también entra dentro de la seguridad de productos, el etiquetado, en fin, todas esas cosas que se supone que tenemos que saber, ellos lo absorben como esponjas a estas edades y realmente no se les olvida nunca más. Desde que se inició este plan hace seis años llevamos aproximadamente 700.000 niños que han asistido a nuestros talleres en un montón de colegios por toda la Comunidad de Madrid. Los técnicos son súper expertos, sobre todo en el manejo de la gente más joven y organizan, digamos, sus puestos, entre comillas, donde se hace el pan, donde se va a analizar la publicidad, donde hay un pequeño supermercado. Y entonces ya seleccionan las clases que van a participar y a partir de ese momento van pasando en grupos por todos los monitores y cuando salen de aquí saben leer la factura de la luz, cuestión que a lo mejor muchos padres no son capaces de afirmar. Saben dónde se va el agua y cómo ahorrarla. Saben hacer una compra para ofrecer una comida y además, si les engañan, cómo reclamar y cómo es una hoja de reclamaciones. Saben ser críticos con la publicidad y saben también defenderse con el etiquetado de los productos, de los tóxicos, de los no tóxicos, etc. Y bueno, y un poco, por supuesto, a comer lo mejor posible, pero eso ya lo hacen en el supermercado que está preparado.